Y bueno todos chavales, ¿cómo estáis? Espero que bien, que coño, espero que muy bien Ya estamos aquí en la segunda parte del especial 100 subs en el sorteo Sí, hoy voy a sortear, o hoy vais a ver aquí en este vídeo mismo El sorteo del rango Iron de Cubecraft Os recomiendo que no adelantéis el vídeo No lo adelantéis porque os quiero contar un par de cosas que son interesantes O que al menos a mí yo les doy bastante importancia Así que no adelantéis el vídeo Que os quería decir, que bueno, que estoy muy contento de cómo ha ido el sorteo Que en dos días, 196 visitas, 200 visitas, 77 likes O sea, habéis participado un montonazo de gente, o sea, no me esperaba Yo creía que ibas a participar unos, yo que sé, unos 30, 40 personas, 50 como mucho Pero es que ha sido aquí pim pam en un... Coño, me voy a ir al mando de la play, espera, me lo tiro por la cama Vale ya, o sea, es que ha sido en plan súper rápido O sea, no me lo esperaba, estaba yo comentándolo con un suscriptor que estaba en TeamSpeak con él Y madre mía, o sea, estamos viendo cómo iba creciendo el vídeo Así que, bueno, lo que os quería decir es que veo aquí una diferencia de 77 likes Y de 95 comentarios, o sea, 95 participaciones ¿Qué pasa eso? Bueno, yo aquí llego a una conclusión Y es que hay gente que solo viene al sorteo interesada en conseguir el rango Y le da igual lo que está haciendo el youtuber en cuestión que esté sorteando Para conseguir, o sea, para pagar el rango Un youtuber cuando hace un sorteo no lo hace porque le viene bien, no O sea, lo hace para agradecer de alguna forma a los suscriptores lo que están haciendo, ¿no? Con su canal, es más o menos lo que yo quiero hacer Así que, bueno, cuando... Y entonces, cuando un youtuber ve esto, que hay 77 likes Y 95 likes, pues... Y 95 comentarios, perdón Se queda un poco así diciendo... Bueno, lo menos que se puede esperar el youtuber Es que ya que está haciendo el esfuerzo de sortear Lo mínimo que puede pedir a los que quieran participar Es que se suscriban Porque él está gastando un dinero que es suyo O sea, en este caso es mío Me lo estoy gastando yo de mi bolsillo No se lo he pedido a mis padres No se lo he pedido a nadie, es mío Pero bueno, que tampoco vengo a quejarme, ¿no? O sea, esto ha sido así para que lo sepáis Que... Y vamos a pasar al sorteo, ¿no? Pues por eso estoy en la página de sorteados He puesto aquí todos los nombres de todos los que habéis participado O sea, es un montón de nombres Y con el número de premios, uno, ¿no? El rango, el rango, el dichoso rango de Cubecraft que todos queréis Y que todos deseáis con ansias Así que, sin más dilación Vamos a pasar a lo que es el sorteo Mucha suerte a todos Antes de eso también, que se me olvidó A los 500 suscriptores voy a sortear otro Otro rango Iron Que a ver, que tampoco son muchos O sea, llegamos ya a 160 Hemos conseguido 60 en dos días Los 500 se puede llegar, si os lo proponéis En dos, tres semanicas Cada otro sorteo Cada otro sorteo Así que, por eso Si esto nos toca Que hay probabilidades de que os toque Pero a ver, que no son muy grandes, ¿no? Todos tenéis las mismas probabilidades Esto es aleatorio, esto no lo hago yo Dentro de... A los 500 suscriptores A ver, a ver... Que me lío, coño Tendréis otro sorteo, ¿vale? Donde, pues... Os puede volver a tocar O sea, es que esto va como va Es un sorteo Esto toca quien toca Así que, bueno, chavales Perdón si habéis visto un pequeño corte Pero es que ha entrado justo mi padre A mi habitación Mientras estaba grabando Aquí no por tú, ¿no? Así que, en definitiva El ganador del sorteo Del rango Iron En el servidor de CubeCraft Es... Chan, 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 chan Mucha suerte a todos Sergio Moreno Cuenca Felicidades, Sergio Agrégame a Skype No sé si me tienes ya O te agrego ya a ti Lo que quieras Eres el ganador del sorteo Así que te voy a dar el rango Iron En el servidor de CubeCraft Y a los que no habéis ganado Que no siempre se puede ganar O sea Las probabilidades de ganar Un sorteo de estos Cuanto más gente participa Menos probabilidades hay Y eso lo sé Yo lo tengo en cuenta Por eso ya os he dicho antes Que a los 500 suscriptores Voy a hacer... Voy a... Voy a hacer... Voy a hacer otro sorteo De otro rango Iron En el servidor de CubeCraft Así que nada, chavales Nada más que deciros Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle like a este Comentad Y... Hasta la próxima Adiós